Voy a intentar explicaros cómo actualizar el software de una Pioneer, ya sabéis, SPH-DA230DA. Bien, lo primero, metemos contacto, esto lo voy a hacer porque bueno, hubo gente que me lo pidió, ¿vale? Un USB, que os voy a enseñar cómo se mete el archivo en el USB, así que esperamos a que arranque la radio, ¿vale? Vale, conectamos el USB, yo lo tengo aquí, y bien, nos vamos a ajustes, hay que ir a sistema, ¿vale? A ver si se puede apreciar aquí bien, tenemos que ir a sistema, bajamos hacia abajo, bueno, esto nada, que esto sale siempre, que es muy pesado. Ajustes, bajamos hacia abajo, y aquí nos dice información del sistema. Bien, información de FireWare, que bueno, dije software, pero bueno, FireWare, y vemos que tiene la versión 8.23. Bueno, pues con el USB metido, si no da problemas, podemos meterle ahora la 8.24. Vale, a ver, a ver si enfoca, ya veis lo que pone, actualización de FireWare. Con este, memoria USB, que contenga solo el correcto archivo para actualizar, y obliga a continuar. En teoría, tenemos metido el archivo ya, como os he enseñado. Vamos a dar a continuar, a ver qué pasa. Aquí me está reflejando todo, entonces igual se nota. A ver qué pasa. Ya podéis poner leyendo. Es que tengo aquí a la señorita, vigilándomelo todo. A ver qué pasa, eh. El USB tiene que estar en formato FAT32, en teoría. Que es como hice yo este, y en teoría es lo que dicen los de Pioneer. Pero bueno, vamos a ver si no da ningún error. Pero mira, a mí me da error, tío. Bueno, y después de darle, esto es lo que pasa, ¿vale? Ya veis lo que pone aquí. Lo tengo que grabar con el móvil porque no tengo la cámara aquí, y es que me costó hacer lo que actualizar. Ya veis, se pone, actualizando software. Updating. No desconectar el USB durante la actualización. No conducir durante la actualización. No apagar durante la actualización. Bueno, y no resetear el producto durante la actualización. Y aquí veis, estoy pasando de la 8.23, ¿vale? A la 8.24. Repito, esto lo grabo con el móvil porque me costó que tragara la actualización. No sé por qué esta vez. Probablemente, ya que esto lo explico, aunque esté con el móvil, sé que a alguien le va a valir. Me daba problemas, ¿vale? De que con otros USBs, y con este incluso que está puesto ahora, lo que le pasaba era que tú le dabas a actualizar y daba error de que solo tuvieras esos dos archivos. Y aparte, a veces, te decía lo que podía pasar al actualizar y si no, se quedaba la pantalla en negro con todos los botones azules. No veías este menú, ¿vale? De que estaba actualizando. No os preocupad porque le quitáis la corriente, lo volvéis a conectar y vuelve a funcionar, ¿vale? Así que no os preocupe eso. Yo lo que os recomendaría es que directamente probéis con varios USBs. Yo hasta que conseguí, porque con el que lo estoy haciendo también me daba errores y mira, ahora funciona. Así que nada. Yo la verdad que sé que es un vídeo un poco raro, ¿vale? Pero creo que puede ayudar a alguien que necesite actualizar. En mi caso, ya sabéis que la radio es, aquí lo podéis ver, una SPH DAP 230 DAP, ¿vale? Ya os lo dije, pero bueno, que lo veáis. Así que nada. Ahora cuando acabe, os grabo el resultado. No tardará mucho, un par de minutos más o menos o así. Bueno, ahora acabó. Dice que desconectemos el USB, pero bueno, yo no se lo quito, ¿vale? Para que lo veáis. Yo no le quité nada. Sigue estando todo tal cual. No voy a tocar nada. Vamos a ver qué pasa. Vale. En español. Esto que no. Esto que sí. Y ahora vamos a ver la versión que tiene. Vamos a ir aquí. Está apagado. Vamos a ir a ver si actualizó. Bajamos. Información. Información. Vale. Y vemos que actualizó, ¿vale? Ya tenemos la versión 8.24. Bueno, esto olvidaros que es porque tengo el Bluetooth del móvil desconectado. Veamos que actualizó. Vale. Y ahora vamos a ir a Bluetooth. Y conexión. Vale. Pues con esto ya tendríamos la radio totalmente operativa, ¿vale? Sin más. Y ahora vamos a ir a ver. Y ahora vamos a ir a reality. Vamos a ir a ver. Gracias.